Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar esta ensalada de veteraba o de remolacha de una forma sencilla. Esta es la que es con cebolla y esta la que es con mayonesa. Bueno amigos, sin más, los invito a que se queden viendo este video. Empecemos. Y los ingredientes para nuestra ensalada son veteraba o remolachas con zanahorias. Bueno, tengo aproximadamente dos libras entre los dos. Vamos a utilizar una libra de papa, pero una papa que no sea papa para sopa. Esta es una papa dura o una papa especial para ensaladas. Una libra de papa para ensaladas, huevos cocidos, sal, pimienta, aceite. Opcionalmente puede utilizar perejil o cilantro. Y usted esta ensalada la puede hacer con dos tipos de aderezos. Puede ser con cebolla roja y limón o con un par de cucharadas de mayonesa. Bueno, entonces primero vamos a lavar las veterabas bien con las zanahorias. Y no le vamos a quitar esta parte. Vamos a cocinarlas solo con agua, pero dejándole estas partes de aquí para que la veteraba y la zanahoria no suelten o no boten las vitaminas. Vamos a dejarlas hervir hasta que al introducir la punta de un cuchillo entre suavecito. Esto puede tardar entre 30 o 40 minutos. Asegúrese de que el agua cubra los vegetales. Ahí. Las papas las vamos a cocinar aparte. Vamos a pelarlas y las vamos a cortar en pedazos no muy pequeñitos. En agua caliente vamos a poner un poquito de sal. Y aquí vamos a cocinar las papas entre 5 o 7 minutos. No vamos a dejar que esta papa se recocine. Apenas esté un poco suave, pero tienen que estar cocidas, pero no tienen que desbaratarse. Entonces ahí las vamos a escurrir. Vamos a introducir, miren, la punta de un cuchillo. Esto ya está súper suave. Entonces ahora vamos a dejar que se enfríe para pelar y picar en cuadros pequeñitos. ¡Gracias! Tenemos las beterabas con las zanahorias todas picaditas. Tiene que estar esto bien frío. Las papas también, como ya vieron. Miren, de esta manera, como las hemos cocido, mantienen su forma. Ellas tienen que ir un poquito más grandecitas y estas picadas más pequeñitas. Bueno, ahora tenemos aquí la cebolla cortada en tiritas. Y vamos a curtir la cebolla con un poquito de sal y limón. Dejemos esto un minuto para que se curta la cebolla antes de mezclar todo. Bueno, ahora vamos a mezclar todo. Ponemos esto aquí abajo. Siempre esto, porque esto es más duro, va abajo. Vamos a mezclar con las papas. Y como aquí vamos a poner dos tipos de aderezos, entonces tendremos que separar una parte para hacer con mayonesa y otra con cebolla, pero vamos a mezclar para que todo vaya parejito. A esta, la mayor cantidad, le voy a poner la cebolla y a este poquito la mayonesa. Entonces, primero vamos a hacer esta. Miren, aquí tenemos que ponerle primero sal y pimienta a gusto. Y usted aquí va a escoger la cantidad de mayonesa que quiera. Yo le voy a poner unas solo dos cucharadas ahí. Nada más. Lo suficiente, mezclamos. Y usted aquí, si quiere, le añade un poquito de perejil o apio o simplemente cilantro. Miren, a muchos les gusta esta ensalada con mayonesa, por eso les he querido mostrar las dos formas. Bueno, esta está lista. Y a esta, así también vamos a poner pimienta picante a gusto. Sal. No mucha sal porque la cebolla ya tiene sal. Agregamos, miren, la cebolla con todo y su juguito de limón. Agregamos aceite. Este es aceite de oliva, pero usted puede agregar el aceite de su preferencia. Mezclamos y así también, si le gusta, le agrega cilantro, apio, perejil, lo que usted prefiera. Compruebe el punto de la sal y de la pimienta y esta ensalada está lista. Finalmente, amigos, nuestras ensaladas están listas. Coméntenme cuál es su preferida, esta que lleva cebollita o esta que es con mayonesa. Sin más, amigos, yo me despido. Espero y les haya gustado esta receta. Es súper deliciosa, altamente nutritiva. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.